Bienvenidos y bienvenidas a este video de combinaciones con la carta de la serpiente del oráculo de Norman. En este video vamos a ver todas las combinaciones con las cartas restantes, desde la carta del jinete hasta la carta de la cruz. Bueno, vamos a comenzar con esta primera combinación. Aquí tenemos la carta de la serpiente que nos habla de problemas, complicaciones o mentiras. Y vamos a combinar entonces estos conceptos con las siguientes cartas. Bueno, aquí tenemos entonces serpiente con jinete y esta es una combinación que nos habla de un problema o complicación que llega o una mentira que llega, una noticia dudosa o mentirosa. Después tenemos aquí el trébol y esta es una combinación que nos habla de contar con suerte sobre una situación porque aquí tenemos un problema como un enredo o una deuda puede ser también la carta de la serpiente. Y aquí la carta del trébol es como una suerte pequeña, es como un parche, no es una solución definitiva sino parcial, pero por lo menos nos saca del paso. Sería como que tenemos una deuda y aquí con la carta del trébol tenemos un poco de dinero como para pagar una cuota. Entonces estamos haciendo frente al problema pero no estamos solucionándolo definitivamente, pero por lo menos algo que está haciendo entonces es una combinación pues tendiente a ser positiva. Sería como salir airoso de una situación. Aquí tenemos el barco y serpiente con barco nos habla de dificultades en un negocio. Aquí tenemos la carta del barco que nos habla de negocios también, de ganancias o de pagos. Entonces aquí tenemos problemas o deudas o compromisos de material o económico que están complicados. Una plata que está perdida, una plata que está embolatada. La serpiente nos habla de deudas también, entonces puede ser como decía antes el abono de una cuota. Esto también puede ser como algo relativo al dinero en el caso de una lectura por dinero. Y nos está diciendo que falta todavía un poco para saldar esa cuenta, pero por lo menos está haciendo algo al respecto también. Es una tirada pues más o menos regular. Aquí tenemos la casa, entonces aquí tenemos problemas o mentiras o traiciones domésticas. Alguien cercano a nuestra casa o a nuestro círculo familiar o cercano nos traiciona. También nos puede estar hablando de problemas también. Y sí, básicamente sería como de traición o mentiras en el ámbito familiar o cercano. Aquí tenemos serpiente con árbol y el árbol es una carta que nos habla de salud física como tal. O puede ser la salud de una relación, la salud de un trabajo, la salud de un grupo de personas. Entonces básicamente habla como el buen funcionamiento, como si fueran los órganos, por así decirlo. Un buen funcionamiento de una situación. Entonces aquí tenemos la carta de la serpiente. Con el árbol nos está hablando de una enfermedad, nos está hablando de un envenenamiento o una situación tóxica que nos afecta a nuestra salud, digamos salud física, o como decía antes, a la salud de nuestras relaciones. Entonces podemos estar hablando acá de una relación que es tóxica o complicada. Aquí tenemos la serpiente con las nubes. Y serpiente con nubes nos está diciendo que no hay solución para la situación. La cosa cada vez está peor porque si aquí tenemos una situación negativa, la carta de las nubes termina empeorándola aún más. Entonces viene más confusión, viene más problemas. Entonces es un problema bastante serio. Aquí tenemos el ataúd. Entonces el ataúd pone fin a la carta precedente. Entonces aquí estamos diciendo que esta traición o este problema o esta deuda o este engaño finalmente se termina. El ataúd es una carta que es negativa, que da muerte, obviamente. Pero entonces si la carta que tenemos antes es negativa, entonces se termina ese problema. Entonces hay que ver qué sale después de la carta del ataúd porque aquí terminamos mal, pero por lo menos terminamos. Y hay que ver qué es lo que sale entonces después en la siguiente carta para ver si salimos un poco a flote. Aquí tenemos la serpiente y el ramo y esto nos habla de una reparación o de una solución o de un acuerdo o las paces a un problema. Entonces las cosas cambian para bien. Aquí tenemos la guadaña. Entonces serpiente con guadaña nos habla de un enemigo peligroso. Aquí tenemos una traición y un enemigo. Y aquí tenemos algo que es como puede ser como filoso, puede ser peligroso, puede ser cortante, puede ser hiriente. Entonces es un enemigo hiriente, un enemigo peligroso. También nos puede estar diciendo esta combinación que debemos alejarnos o cortar con relaciones o situaciones peligrosas. Entonces es como una advertencia. Aquí básicamente nos habla mucho de una advertencia. Es mejor cuando está invertido porque nos está diciendo que cortamos con ese problema, pero en cambio aquí nos está diciendo que el problema está allí. Tenemos que estar alerta para tomar esa decisión. Cuando tenemos las cartas al revés, primero este y después la otra, que lo vamos a ver más adelante, vemos que la guadaña corta a la serpiente. Entonces en ese caso se corta con el problema. Entonces ahí cambia un poco la definición de las cartas o digamos el orden del sentido de las cartas. Aquí tenemos el látigo y serpiente con látigo nos habla de una situación cruel, una discusión bastante cruel. Un problema recurrente porque el látigo también nos habla de algo que se repite. Entonces puede ser una traición recurrente, puede ser una mentira recurrente, puede ser una deuda recurrente. También es como que algo que nunca se termina. Aquí tenemos los pájaros. Entonces aquí tenemos mentiras, engaños y aquí tenemos comunicaciones o chismes. Entonces esta es una combinación de chismes malintencionados, de destilar veneno, de comentarios fuera de lugar, de comentarios hirientes. Básicamente aquí es una combinación de una persona calumniadora que busca perjudicar seriamente a otra. Aquí tenemos el niño y esta combinación nos habla entonces de una mentira, un engaño o un problema nuevo. También nos puede estar hablando de pecar de inocente frente a una situación porque tenemos un problema, una serpiente y si actuamos como niños entonces no podemos tomar decisiones o nos hacemos los locos o seguimos jugando, nos distraemos con otra cosa y no enfrentamos la situación. Aquí tenemos el zorro, serpiente con zorro. Es una combinación que nos habla de manipulación, nos habla de mucha sospecha, nos habla de un peligro que está, digamos, al acecho porque la serpiente nos quiere morder y el zorro nos quiere robar las gallinas. Entonces estamos frente a un enemigo que está buscando perjudicarnos. Si, digamos, no estamos hablando de una persona que nos quiera perjudicar como tal pues nos está indicando que hay graves problemas y que si nosotros no estamos atentos pues nos va a morder la serpiente y nos va a atacar el zorro al gallinero. Entonces aquí esta es una combinación de tener los ojos súper abiertos porque estamos al borde del peligro, por así decirlo, al borde de una traición. Aquí tenemos la serpiente y el oso. Esta es una combinación que nos habla de problemas materiales en cuanto a la cuestión de uno tener lo que necesita para vivir. Entonces el oso sería como uno poder hacerse cargo de sus necesidades, del dinero, del trabajo, de pagar esto, de pagar aquello y darse, digamos, lo que uno necesita. Aquí entonces puede ser como una época de vacas flacas porque aquí tenemos problemas de carácter quizás económico entonces tenemos que apretar un poco el bolsillo, como ajustarse el cinturón frente a esa situación económica. También nos habla de celos, de dominación porque el oso como tal nos habla mucho de querer tener el control y si quiere tener el control y aparte de eso hay veneno o hay toxicidad en esta persona, entonces es una persona realmente tóxica. Nos puede estar hablando de una persona como con este carácter de psicópata que siempre quiere como meterte miedo y también obviamente nos habla de una relación muy tóxica. Aquí tenemos las estrellas y las estrellas nos hablan entonces, en este caso, de combinación de mentiras o engaños que se divulgan. Esta podría ser una combinación de fake news, por ejemplo. Por aquí tenemos una mentira o un engaño y la carta de las estrellas nos habla mucho como de divulgar algo. En tiempos modernos la carta de las estrellas nos habla mucho de internet o los medios masivos, entonces aquí tenemos una mentira masiva. Entonces, en el caso digamos más cotidiano de una relación o de una persona pues puede ser como mentiras que se dispersan una mentira tras otra. Dependiendo de lo que aparezca, dependiendo de la pregunta, por supuesto, y dependiendo de lo que aparezca en la siguiente carta, pues entonces vamos a tener un contexto más claro de la respuesta. Pero es una combinación que nos está mostrando una situación que quizás puede llegar a mejorar porque dentro de todo la carta de las estrellas es una carta positiva. Entonces, no estamos agravando una situación sino como que de pronto esta mentira sale a la luz o esta mentira en algún momento se descubre. Como son todas las fake news. Al principio son una mentira, pero después se descubre la verdad. Como que sale a flote la verdad. Aquí tenemos la cigüeña. Entonces, la serpiente con la cigüeña nos habla de cambios difíciles. Aquí tenemos problemas y aquí tenemos que levantar vuelo. Entonces, esta combinación nos está diciendo que llegan soluciones, vienen cambios que traen soluciones. Es importante ver cuál es la carta que aparece después de la carta de la cigüeña, de todos modos. Pero de todos modos aquí la combinación es positiva. Pero aquí tenemos un problema y aquí volamos alto. Entonces, si uno tiene la serpiente a los pies y vuela alto, pues la serpiente no lo va a poder alcanzar. Básicamente es así de sencillo. La serpiente se arrastra, la cigüeña vuela alto. Entonces, es como que yo tengo un problema y lo veo. Bueno, levanto, vuelo para que no me alcance. Entonces, es una combinación bastante positiva. Aquí tenemos el perro. Entonces, serpiente con perro nos habla a nosotros de... Puede ser dos cosas. Puede ser encontrar una mano amiga en un momento difícil, porque tenemos un momento difícil. Aquí tenemos un amigo, como que nos vigila también. Pero también nos puede estar hablando de mentiras con respecto a un amigo, una persona cercana. Entonces, es una tirada un poco de desconfiar, porque si tenemos aquí una carta de engaño, si tenemos una carta del perro, entonces el perro no es realmente tan amigo nuestro, sino que nos puede jugar en contra en algún momento. Entonces, hay que tener cierta desconfianza con una persona cercana, pero dependiendo del contexto, de la pregunta, de otras cartas que vayan saliendo, puede ser también que frente a esta situación, puede ser que alguien te ayude. Hay que ver si después del perro aparece, por ejemplo, la carta de la llave. Sería como que este amigo te tiene la solución. Entonces, como que todo depende de la combinación de cartas. Aquí tenemos la carta de la torre. Entonces, nos está diciendo que este problema va a juicio o este problema va a asesoría, también puede ser. De todos modos, la carta de la torre es una carta que nos habla de algo que crece. Entonces, aquí puede ser que hay problemas con una situación o con la estabilidad de una situación o el crecimiento o el desarrollo de una situación. Pero la carta que la torre nos está diciendo que, finalmente, pues las cosas como que van saliendo a nuestro favor, dependiendo de lo que aparezca, obviamente, en la siguiente carta. Pero es una tirada, una combinación, digamos, tendiente a ser positiva porque como que se esclarece la situación. Es como que se ve más alto. Aquí está la serpiente que yo de pronto no la veo, pero si estoy en un segundo piso, bueno, si tengo binoculares o eso, es como que estoy lejos del piso y puedo ver un panorama más amplio de la situación y puedo ver dónde está el peligro. Entonces, sería como uno tener una misión más alta de las cosas, por así decirlo. Aquí tenemos la serpiente y tenemos el jardín o el parque. Bueno, esto nos está hablando de hipocresía en un grupo de personas, porque aquí tenemos la mentira, los engaños, y aquí tenemos la sociedad, un grupo de personas, grupo de trabajo, los amigos, la sociedad, por ejemplo, en la que uno se mueve. Entonces, aquí tenemos hipocresía, definitivamente tenemos malas relaciones con un grupo de personas. Puede ser quizás una mala relación con la gente del trabajo o chismes que andan por ahí rondando, avaladurías también, dependiendo del contexto en el que estemos haciendo la pregunta. Aquí tenemos la serpiente con la montaña y esto aquí nos está hablando entonces de un problema o de una deuda que puede ser constante porque la montaña no se mueve y es muy grande y es muy pesada, entonces puede ser un problema muy grande, un problema muy pesado. También la carta de la montaña tradicionalmente es una carta que nos habla de un enemigo, entonces puede ser aquí, junto con la carta de la serpiente, pues tenemos la persona traicionera y el enemigo grande. Entonces es una combinación de muchísimo cuidado porque es un enemigo muy peligroso, no un enemigo grande, fuerte. Aquí tenemos la serpiente con la carta de los caminos y esta tirada nos habla mucho como de evitar conflictos o evitar una situación tóxica. Pero aquí tenemos un problema y aquí tenemos los caminos, los caminos que nos está diciendo que tenemos opciones. Entonces, si encontramos esta serpiente en nuestro camino y nos atemoriza pasar por allí y estamos justo en la crucijada, pues decimos, bueno, ya que apareció una serpiente por acá, voy a tomar un desvío y me voy por otro lado. Entonces sería como evitar el problema o evitar el conflicto dependiendo, por supuesto, de que salga después, pero por lo menos en primera instancia nos está diciendo que frente al obstáculo encontramos la manera como de pasarlo por el ladito, como de pasar por el lado evitando este obstáculo y hay que ver pues qué sale después, pero es una combinación que nos está diciendo que evitamos la situación, evitamos entrar en el conflicto o evitamos a esa persona tóxica o vemos la piedra en el camino y podemos esquivarla. Aquí tenemos la serpiente con los ratones y esta es una combinación que nos habla mucho de miseria porque aquí tenemos entonces problemas que persisten porque los ratones son quizás como algo difícil de exterminar porque se reproducen muy rápido, salen de noche, no nos damos cuenta cuántos hay, entonces es como que es algo que se va desgastando progresivamente. Entonces aquí en este caso puede ser que la cura sea peor que la enfermedad, entonces la carta de los ratones aquí nos está diciendo que el camino es largo para poder solucionarlo. Entonces los ratones de todos modos es una carta que se come a la carta anterior como de a poquitos, pero aquí tenemos un problema, que si es un problema digamos un poco difícil y lo empezamos a atacar como de a poquitos, pues no vamos a terminar nunca. Si tenemos una deuda grande de miles de dólares por ejemplo y empezamos a hacerle frente a esta situación pero guardándonos de a centavos o de a un dólar, bueno va a ser difícil, o sea es una situación persistente y larga, es una complicación, es una carta que nos está diciendo que no podemos salir rápidamente de la situación conflictiva, entonces por eso es como de ir en una miseria progresiva. Aquí tenemos la carta de la serpiente con la carta del corazón, entonces aquí tenemos engaños o mentiras o decepciones en una relación, es súper claro, entonces aquí nos está diciendo esta combinación que hay mentiras en la relación, hay engaños de pareja o falta de confianza, falta de compromiso, falta de afecto también, porque aquí la carta de la serpiente traiciona el afecto de la otra persona, entonces puede ser una relación o puede ser en el trabajo o puede ser alguien que nos decepciona, que nos hiere en nuestros sentimientos. Aquí tenemos el anillo y esta combinación nos habla de problemas o traiciones frente a un compromiso, frente a un matrimonio, frente a una sociedad, hay dudas obviamente porque aquí está diciendo traición al compromiso, traición a la lealtad también, entonces es una combinación que nos está advirtiendo sobre una situación. Aquí tenemos la serpiente y el libro y esto aquí nos está hablando entonces de mentiras venenosas o muy negativas que se mantienen en secreto, entonces es un secreto bien guardado, un secreto bastante nocivo, bien peligroso. Aquí tenemos la serpiente y la carta y esto nos habla entonces de malas noticias o puede ser deudas sobre las cuales recibimos notificaciones como esos avisos de pago que son como terminantes que le dicen póngase al día antes de tal fecha para evitar moratorias y juicios y demás y demandas y cosas así, entonces es una noticia negativa y de muchísima alerta. Hay que tener en cuenta esta información porque es una información importantísima que nos perjudica. Aquí tenemos la serpiente con el hombre, entonces aquí claramente tenemos a una persona engañadora, una persona mentirosa. Aquí tenemos a un hombre que es un impostor, un hombre que es manipulador y problemático, como un villano. Lo mismo sucede cuando tenemos la carta de la mujer, sería como la villana de la telenovela, a la persona conflictiva, la persona que siempre está llenando la cabeza de otras personas, metiendo cizaña, destilando veneno y así por el estilo. Aquí tenemos la serpiente con el ramo, con el ramo no perdón, sino los lirios y los lirios nos hablan de armonía, de transparencia, nos habla de tranquilidad. Entonces aquí tenemos situaciones que perturban nuestra tranquilidad. Es como que estamos aquí con esta carta de los lirios. Muy plácidamente tomando un café y leyendo el diario en el jardín de la casa o en algún lugar y de repente nos encontramos con un peligro de una serpiente. Entonces esto nos exalta, nos altera y perdemos entonces nuestra tranquilidad. Entonces es una advertencia sobre nuestra vida pacífica, por así decirlo. Aquí tenemos la serpiente y el sol y esto nos habla entonces de victoria costosa después de tanto tiempo porque aquí tenemos mucho problema, pero finalmente la carta del sol es la victoria. Entonces como que podemos pasar los obstáculos que encontramos en el camino o podemos sobreponernos de las mentiras, sobreponernos, perdón, de las mentiras, superar las dificultades. Entonces aquí vemos que es un triunfo o una victoria lograda después de pasarla realmente mal. Aquí tenemos la luna y esta combinación nos habla de ser engañado quizás como por apariencias porque la carta de la luna nos habla mucho de una persona que se destaca o que es brillante como celebridad o como persona destacada digamos en su carrera o una persona importante o una persona que se tiene muy en cuenta o una persona que brilla con luz propia por así decirlo. Y como aquí tenemos la carta de la serpiente entonces puede ser una combinación que nos esté hablando que nos dejamos deslumbrar o nos dejamos sí, deslumbrar o nos impresionamos con algo que nos cuentan con una mentira que nos cuentan con una imagen que nos venden con una persona que quizás entonces aquí se vende como una persona muy transparente o una persona muy exitosa pero realmente esto tiene como muchas dudas alrededor. Aquí tenemos la carta de la llave entonces aquí tenemos una solución efectivamente la carta de la llave es una carta que siempre nos abre puertas entonces si tenemos un problema tenemos la llave para solucionar ese problema y tenemos la llave para abrir la puerta hacia mejores rumbos o mejores oportunidades entonces aquí el problema se supera. Aquí tenemos los peces entonces con esta combinación tenemos problemas evidentemente económicos pueden ser deudas porque aquí tenemos la carta de la serpiente en temas económicos es deudas y aquí tenemos entonces los peces que nos habla del dinero entonces tenemos problemas de deudas tenemos falta de efectivo problemas de efectivo también otra cuestión importante que vemos acá es que puede ser un dinero proveniente de engaños o de cosas turbias también puede ser aquí tenemos el ancla y el ancla nos habla de un problema arraigado porque la carta del ancla es una carta buena pero eso depende mucho de la combinación de cartas que tengamos hay que ver también la situación y hay que ver qué sale más acá pero aquí tenemos un problema que se estanca o puede ser es que puede ser las dos cosas porque depende de la otra carta que aparezca acá es una carta buena esta carta del ancla entonces puede ser un problema superado o puede ser también un problema que tenemos de cierta manera bajo control yo no lo veo como tan tan favorable como su solución definitiva a una situación pero finalmente es como que podemos hacernos cargo del tema como que nos nos podemos estabilizar frente a esa situación entonces pues de cierta manera es una combinación positiva es como que logramos como mantener el control de esa situación o controlar esa mentira o controlar ese problema y aquí tenemos la carta de la cruz entonces esta combinación nos habla de muy mala suerte nos habla de malas compañías porque esta es una persona mentirosa impostora farsante y aquí tenemos entonces que se carga con esta situación entonces yo lo que veo acá es como que se carga con la mentira se carga con los chismes se carga todavía con los problemas porque la carta de la cruz sería cargar con una situación entonces esto aquí puede ser un abuso quizás hasta masoquista de una situación porque queremos seguir cargando con lo tóxico aquí sería el veneno y queremos seguir cargando con ese veneno entonces es una combinación bastante negativa esto es todo por ahora si te gusta este video compártelo con tus amigos y con tus amigas suscríbete a este canal si aún no lo has hecho te invito también a ver todos los videos de definiciones de las cartas tengo muchos muchos videos de Lenormand uno para cada una de estas cartas en los cuales se describe a profundidad el análisis de la carta qué significa en un contexto qué significa como una persona qué significa en el amor qué significa en el dinero para que tengas un contexto o un conocimiento más amplio sobre este oráculo nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima chao tablo Gracias por ver el video.